¡Suscríbete al canal! 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 Allá te vas a dar vuelta a la silla ¿Te quiero un allá? ¿Listo? Allá, atrás de la silla Allá, atrás de la silla Allá, bailando allá Espérame Allá atrás de la silla No, déjame un momento Atrás de la silla Estoy calando si aguantan los animalitos Porque me traen que están tan exquisitos estos Cuidado con el niño Atrás de la silla Con las manos en el respaldo La cola para atrás La cola para atrás No, déjame un momento Momento, no apagaron la música No Se arrancó antes de que parara la música Se arrancó antes de que parara la música ¿Cierto o no es cierto? Sí Que se repita Que se repita Que se repita Las manos en la silla Ponte listo Oye, yo que Pinche fila Cuesta 300 pesos ¿Sabes, cabrón? ¿Bailando, cabrones? Pero se tienen como si estuvieran, no sé En los baldes o algo así Bien sexosos los quiero Bailando Espérate No pueden ni con su alma Ninguno de los dos cabrones Pero todos los que van a hacer Sufrir Soy el diablo Soy el diablo Ponles algo No Algo sexy Algo así como que Para que Se sienta que el espíritu Cachondo Que tienen estos ejiperos Adentro Está presente Este 2014 Que ya se va Que nos ha ofrecido Satisfacción Que nos ha dado el tiempo Para que cada uno Se agarra el aire Ustedes son Un gran saludo Para que se agarra Ey, trate el oxígeno Por favor Este no ya no puede Sí Vamos a ver Tienen que bailar Esto es para ustedes ¿Eh? De frente a ella ¡Ea! ¡Ea! ¡Venga! 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 Piñata no se revienta ¡Ea! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya tu madre! ¡Ya tube la tube la ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ahí está tirada! ¡Gol! ¡iehto va a pasacolês acá! ¡Ahí va! oye hulu le nos puedes agachar jajaja jajaja me ha corrido la espalda jajaja 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 el serano jajaja no i jajaja ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ea, ea! ¡Al cien! ¡Vámonos! ¡Casi ya le agarró el cabrón! ¡Puro cabrón! ¡Vámonos! ¡Pero me lo preocupa así lo quiero! ¡Me avienza a arrancar! Para el barranco, donde nos sentamos hasta platicar, mi amor. No, tengo otra más grande, Diego Frenz. Yo tengo otra.